RISP 1476, amanece una nueva era para Italia Arte, cultura y ciencia florecen bajo la tutela de mentes iluminadas El renacimiento, así es como probablemente nos recordará la historia Pero entre las sombras, lejos del oro y de la sabiduría, se oculta otra verdad Corrupción, traiciones, asesinatos, secretos Secretos tan peligrosos que debo ocultarlos, incluso a mi propia familia Familia, justicia, honor Esos son los valores que guían mi espada Esta verdad está escrita con sangre en las sombras entre las que ha hecho Soy Giovanni Auditore Y al igual que todos mis antepasados Soy un asesino No, 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 no Ya no, 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 no ineria ¡Suscríbete! 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 ¡Tú te vienes conmigo! ¡Avante! ¡Suscríbete! Los detuve antes de que salieran de Florencia. Por desgracia, Excelencia, el cuarto hombre escapó. Dime, ¿qué has oído, Giovanni? Rumores. Sobre un suceso que provocará un cambio en el poder. El hombre que has capturado... ¿Ha hablado ya? Nos contará todo lo que sabe. ¿Dónde? ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Es por la fiesta de San Esteban. ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! Cuando... cuando... el eco del coro... se torne más fuerte... En el altar, cuando las campanas doblen por tu décima y última vez. La Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. En el altar, cuando el eco del coro se torne más fuerte, cuando las campanas doblan por tu adécimo y última vez, el duque de Milán no morirá. ¡Eso! 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 ¡No! ¡No le mates! ¡Eso! 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 Un poderoso aliado! ¡Eso! Sin duda sus enemigos ya han planeado su siguiente paso! La muerte de Sforza no era el final... solo el principio! Y ya sé librarme mi próxima batalla... ¡Gracias! 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 Nos ha servido bien en el pasado. Por eso te comentamos la entrega de esta carta a nuestro señor. ¡Es perfecto! ¡Absolutamente perfecto! ¡Nos hemos perdido tantos años en llegar a nuestro momento, primo! Sí. Debes proteger esta carta hasta que sea entregada. ¿Me has entendido? ¡Gracias! Ve al campo de San Anzoro. Junto al mercader de vinos hay una estatua. Un hombre te estará esperando allí. No nos falles. ¡Gracias! Un hombre, un hombre. av niños de El Espíritu del Plτιohr Show. Venma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué planean tus señores? ¡Habla! Pon a Dios por testigo que te cortaré el cuello. Mi vida no te pertenece. Mis secretos morirán conmigo. Te veré en el infierno. Idiota. ¡Ah, Giovanni! ¿Has encontrado algo en Venecia? He interceptado esta carta. Fijaos, excelencia. Porta el sello de los barbarigo. Nunca me fiad de ellos. Con Faloniere. Está en clave. Tardaremos horas en desentrañar sus secretos. Te avisaré cuando esté terminada. Ve a descansar. Padre Maceí. Ubejo. He determino queáظanas..... caminos. ¿Pós flameos場lo? No en unos? Ven. Oh! ¿Puede respectNice? Sabía que no me fallaría Padre Macei Vaya a por Giovanni Dígale que en breve tendrá que viajar Yo despertaré a Lorenzo Y padre Recuerde Nos debe su silencio Los secretos que nacen aquí Mueren Aquí Nadie debe saber el contenido de esta carta Capiche Bien Puede retirarse Y por favor Cuida de los niños Listo Vámonos Edzio está mirando Ya lo sé Deberías hablar con él Lo haré Dígame padre ¿Cómo es que un banquero debe viajar en plena noche? El trabajo me llama, hijo Déjeme ir con usted No ¿Por qué no? Quiero que ayudes a tu hermano Y que cuides de la familia Quiero ayudarle, padre Me ayudas más de lo que te imaginas, Edzio Más de lo que te imaginas Como hemos roto el sello de la carta original Hemos tenido que hacer una copia exacta El padre Raimondi está terminándola en estos momentos ¿Por qué? No hemos logrado descifrarla La única forma de desentrañar los misterios de esta carta Y averiguar quién planeó el asesinato de Esforza Es entregarla Y ver a dónde nos lleva Excelencia Yo sé exactamente en qué punto de Roma Querían los barbarigos que se entregara la carta Puedo ir yo Padre Maffei ¿Está lista? Roma es una ciudad peligrosa, querido Giovanni ¿Seguro que quieres realizar esta misión sin ninguna ayuda? Sí Por la seguridad de Florencia Y el honor de los Medici Que así sea Ve Encuentra el agujero donde se esconden esas serpientes Y no tengas piedad El madre de la Encuentra el cuadro de la Padre de la No, no, no. No, no, no. No, no, no. Rodrigo Borgia se ha convertido en mensajero. Cuando es necesario, santidad. La muerte del duque de Milán cambia muchas cosas. ¿Eso crees? Las alianzas del hombre son frágiles. Hasta las ciudades pueden cambiar de manos como el dinero. Pero mientras Dios esté con nosotros. Amén. Amén. Me cuentan que Lorenzo de Medici no muestra mucho respeto por nuestra posición. Eso es cierto. Pero podéis obligarles a obedeceros. Ahora Florencia es débil y deberíamos aprovecharnos de ello. Con vuestra ayuda. No es parte de mi cometido consentir la muerte de nadie. Pero me preocupa el bien general de la República de Florencia. Por tanto, estoy dispuesto a ofrecer mi apoyo espiritual. Y mi ayuda militar para asegurar que se mantiene en orden. Preserva el orden de la Santa Sede, Rodrigo. Podéis confiar en mi santidad. No es parte de la Santa Sede, Rodrigo. No es parte de la Santa Sede, Rodrigo. Busco al hombre que acaba de entrar. Habéis debido verte. ¿Dónde ha ido? Esto ha estado muy tranquilo hoy. No he visto a ningún hombre más que a vos. Iba con capucha. Y lucía rompa negra. ¿Puedo ayudaros? Tal vez Dios pueda. Rezad. Y hallaréis la respuesta. Tu daga no bastará, asesino. Ahora todo depende de ti. Tienes unas habilidades únicas. Giovanni. Así te llamas, ¿verdad? Unas habilidades que me encantaría tener en mi bando. ¿Y qué bando es ese? El bando que va a ganar una guerra que ni siquiera sabes que ha empezado. El mundo está cambiando bajo tus pies, Giovanni. Únete a nosotros. Vivirás para verlo. Borgia. Yo también sé tu nombre. Y también sé cómo va a acabar esto. Con tu fantasía arruinada y la daga de un asesino en tu cuello. Eso ya se verá. Es todo vuestro. ¡Matadle! ¡Dijer! ¡Matadle! 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 ¡Suscríbete! 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 Esa daga casi te perfora el corazón. No has pronunciado palabra desde que has vuelto. ¿Qué ocurre, Giovanni? Dímelo. El asesinato de esforza ha sido el principio. Es una gran conspiración, María. Y el próximo paso será aquí, en Florencia. Madonna mía. Me preocupa la seguridad de los Medici, la suerte de sus aliados y nosotros. ¡Padre! ¡Padre! El padre Maffei está aquí. Quiere que vaya con él inmediatamente. No ha venido solo. Está acompañado por hombres armados. Calma, hijo mío. ¿Por qué iba Lorenzo de Medici a matar unos guardias a por ti? No lo sé. Baja, y dile a Maffei que ya me he ido. Dame tiempo. Cédrico. Cédrico. Confío en ti. Eres el mayor. Protege a la familia. Ven. 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 ¡Fuera! ¡Ahora! Os he dicho que mi padre no está aquí. ¡Caos! Y no volváis a dudar de la palabra de un auditor. ¡Salid de mi casa! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Silencio! ¡Vuestro principal problema es ese maldito asesino! ¡Su investigación pone en peligro nuestro plan! No os preocupéis. Yo me encargaré de Giovanni. Ya tengo algo planeado. Y entonces, nada se interpondrá en nuestro camino. ¿Te gusta? Es preciosa. Sí, pertenece a mi familia. Sí. No, no, no se va. Negros nubarrones se ciernen sobre Florencia y el tiempo se acaba. El enemigo está más cerca de lo que creía y el combate final está a punto de estallar. Todo hombre es mortal. Toda vida llega a su fin. Pero ciertas cosas nunca cambiarán. Somos los habitores de Florencia. Somos los asesinos. El enemigo uno. No Force. Osc institutionina observada en la fuhvena. Teresa. Los atendidos. Sí, ahora es un asesinos. Somos los habitantes. Están allí. Solo son los habitantes. Son los habitantes. Total». Para lograrlo. Das ha frustrado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.